¿Qué significa para usted la llegada de Encicla a su municipio? Con ese servicio se motivaría a dejar de utilizar el carro, la moto. Para mí la llegada de Encicla al municipio de Itagüí significa la reducción de CO2 y también la posibilidad de tener otro medio de transporte. Para mí la llegada de Encicla aquí al municipio me parece muy bien porque eso habla de modernidad, habla de salud, habla de movilidad, de menos contaminación, de ejercicio. Para mucha gente que de repente no puede tener la posibilidad de una bicicleta para trasladarnos aquí en corto a lugares que no tengamos que usar el coche. Para mí la llegada de Encicla significa mucho porque mejora la movilidad entre el municipio mismo y los otros que lo rodean. Y también a los que nos gusta montar en bicicleta o no tenemos o preferimos hacer ejercicio que coger el carro, es más divertido y fácil. La llegada de Encicla al municipio de Envigado creo que es una nueva alternativa de transporte y una alternativa que promueve como un estilo de vida saludable para la comunidad. Nos va a ayudar mucho a nosotros con nuestra movilidad, poder llegar a diferentes lugares de una forma más fácil, más rápida también porque sabemos que últimamente Envigado se está llenando mucho de tráfico, ¿cierto? Hay muchos carros, entonces realmente nos va a ayudar mucho con eso y además nos va a promover mucho la movilidad activa.